Voy a aprovechar a saludar al maestro, al querido Mempo Giardinelli, que aparte hay un momento, en este horario se está también cumpliendo un acto de soberanía muy importante a propósito de todo lo que estoy diciendo, de romper con el esquema de la dolarización en la Argentina, y que tiene que ver con un principio muy importante que es el canal de Magdalena para empezar a tener soberanía sobre nuestros recursos. Mempo Giardinelli, Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Mempo, ¿estás ahí en la zona de la inauguración del canal Magdalena? No, 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 estoy bien, estoy bien. Me queda muy lejos hasta mal y además, con toda honestidad, creo que es un acto muy importante, creo que es un salto cualitativo que está dando el gobierno, el presidente, de Axel, no tenía duda, porque Axel hace tiempo que acompaña esta cuestión, pero me parece que, bueno, todavía, digamos, sin desmerecer nada y con la alegría que esto nos produce, pero este es solo el primer paso, ahora vienen todos los ocho días, pues esta es la firma de un documento necesario, que es muy importante que lo firme el presidente, pero bueno, ahora viene la gran tarea, ¿no? Hay que canalizar bien el canal Magdalena, hay que profundizarlo, hay que, bueno, prepararlo para una navegación que va a ser muy intensa, porque la Argentina tiene un litoral marítimo extraordinario, larguísimo, son unos 4.000, 5.000 kilómetros de costa, tenemos el río Paraná, que es el territorio argentino, desde mil y pico de kilómetros, es decir, la Argentina tiene una tarea extraordinaria con esto, Jorge, y me parece que este es un primer paso importante, pero señalando la importancia, digo, es un primer paso, falta dar varios otros todavía, así que bueno, veremos cómo funciona la política, el destino de la patria y todo eso, ¿no? Así que, por ahora, fenómeno. Bien, bueno, tu palabra es muy importante, porque les cuento a quien por las dudas no lo sabe, Mempo es un luchador de nuestra soberanía en todo sentido y viene bregando por nuestro río Paraná, por nuestras vías navegables, para que no se las lleven los otros. Y yo te quiero entonces aprovechar que has escrito libros y has escrito ensayos, un tema que yo lo vengo tratando hace 20 años, como voz en soledad, desde mi modestísimo lugar, pero esto de la dolarización y de los grupos concentrados que te usan el dólar y te presionan a los gobiernos populares y los que no son populares lo arreglan y lo hacen automáticamente para buscar las devaluaciones y llevarse los excedentes y con la plata que tienen afuera volver a hacer riqueza y como en la rural y en Yao Yao tienen una falta de humanidad, tienen una codicia y uno dice, ¿cómo hacer Mempo un proyecto de país para un modelo de desarrollo sustentable e inclusivo en este país? Bueno, yo empezaría respondiendo que no es una cuestión que es obvia y es de toda obviedad y es de sentido común. A los miserables no se les puede pedir grandeza, así que a los miserables hay que tratarlos como a los que son miserables. Así que los que hacen esas cosas, este es tremendo. Y bueno, hay que convivir con eso porque somos democráticos, pero no tenemos que ser tontos. Entonces yo lo que respondería a esta afirmación tuya y que comparto obviamente, bueno, estamos en una situación muy compleja porque se nos ha ido, bueno, se nos ha ido a mí no y a vos tampoco, pero se fue de mambo, digamos, una situación social que es muy dramática, muy urgente. Todos son urgencias. En el interior del país se ve que no hay nada que no sea urgente. Es decir, ya los chicos no van a la escuela, no toman su copa de leche. A ver, no es solamente que el papá o la mamá no tienen laburo o que pasan hambre. Acá hay 20 millones, por lo menos 20, 22 millones, de ciudadanos y ciudadanos argentinos. Y argentinas que están en una situación muy desesperante. En ese contexto, uno puede seguir criticando y hay que hacerlo a los miserables, digo yo, pero no se puede esperar nada de ellos. Lo que tiene que hacer una sociedad como la nuestra es, bueno, cambiar un rumbo. Y ese rumbo es el que lleva en general los gobiernos. Entonces lo que hay que hacer acá es, bueno, cambiar de gobierno. Exigir o exigir a este gobierno que haga lo que hasta ahora no ha hecho, ¿no? Es decir, acá ha habido un retroceso que es permanente. Yo no sé si por miedo, por presiones externas, por imposiciones de los países imperiales, ponerle que sea una mezcla de todo. Pero en esa mezcla de todo hay un... ¿Cuántos son los beneficiarios? ¿Cuántos son los que en la Argentina se han beneficiado de esto? Por decir algo, ¿mil? Dos mil, tres mil, vamos a exagerar brutalmente, cinco mil. Bueno, hay veinticinco de millones del otro lado. Quiero decir que algo hay que hacer y lo que hay que hacer en democracia no es otra cosa que política. La política hay que hacerla pensando realmente en el destinatario natural que es el pueblo. No es con gritos, no es con cosas destempladas como algunos oportunistas aparecen ahora diciendo barbaridades. Y esto tiene que ver con tu pregunta. El problema que tenemos nosotros es que tenemos una moneda que ha sido muy debilitada. Voy a tratar de explicarlo si me das dos minutos. Claro. La soberanía de una nación, de todas las naciones del mundo, el país que vos quieras, y particularmente los países centrales, digamos Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, los grandes países, basan su soberanía, digamos, y la expresan, y la expresan de manera popular en tres factores, tres grandes factores. Uno es, sin duda, el himno nacional. El himno nacional es un factor de soberanía que une a una nación. El otro, sin ninguna duda, es la bandera. Sin duda, la bandera, que es la bandera que representa la soberanía de ese pueblo. Y el tercer factor, el tercer factor, es la capacidad de decisión en función de los intereses populares. Y eso es donde se expresa, en la moneda. La moneda es el tercer factor de soberanía. Todos los países tienen su propia moneda porque son soberanos. Así expresan. Los países que han perdido su soberanía monetaria, por ejemplo, Ecuador, hace 20 años, por favor, que le hizo Domingo Cavallo cuando fue esta realidad. Tal cual. Esos países, esos países, o como ya, no sé, Salvador, hay varios países, en general pequeños, que están desesperados porque no tienen moneda. Claro. Porque cuando no tienen moneda, has perdido, es como perder la bandera, es como perder el himno. Es decir, es perder, no solo la soberanía, es perder todos los símbolos de unidad nacional y de soberanía. La Argentina está en una situación dramática, en ese sentido. Hay una enorme presión, y hay muchos cipallos argentinos que están encantados con la idea de dolarizar la economía. ¿Por qué? Porque ellos van a ganar, porque ellos ya tienen dólares y van a tener mucho más poderío. Y esto va a ser una condena para el pueblo argentino. Lo peor que le puede pasar hoy a nuestro pueblo, a nuestro país, es que se dolarice la economía. Y es lo que más están profundizando los que quieren llegar, no voy a nombrarlo porque no voy a hacer de propaganda, pero todos sabemos a quién me lo quiero. Y estas son las situaciones, entonces es muy complejo, ¿no? Ahora, te planteo porque supongo que a vos también, aunque vos te tienen muy claritos, sabes cómo pensás, pero bueno, yo también estoy rodeado de amigos, familiares, grandes tipos, honestos, laburantes, pero son macristas, tienen derecho a pensar de otra manera. Entonces, cuando yo empiezo a explicar esto, uy, callate, ya está defendiendo a los políticos chorro, yo al que voto sea el político, ¿qué me venís a hablar de los empresarios? ¿qué me importan los empresarios? Entonces, pero pará, yo te quiero explicar las causas de, pero el que decide es el político y cuesta porque no te dejan ni terminar de hablar. ¿Cómo lo vivís? Me empiezo. Bueno, eso es un fenómeno, es un fenómeno tradicional, es un fenómeno muy argentino, pero también es mundial. digo, en Francia, en este momento, Francia está solidaridad totalmente contra Macron. Ahora, no están en eso los 60 o 65 millones de franceses, muchos están en su casa y que quieren que esto se acabe porque quieren votar o no votar o que nadie vote o quieren, no sé, fantasías impositivas o violentas. Este es un fenómeno, yo creo que tiene que ver con la naturaleza humana, con ciertos sesgos o rasgos que son peligrosos, insolidarios, violentos, etc. En el caso nuestro, lo que está diciendo me pasa a mí, creo que nos pasa a todos. Lo que hay que tener democráticamente, porque los demócratas somos nosotros, lo que hay que tener es paciencia, paciencia, tolerancia y hacer, aunque no les guste, aunque te digan, no, pero otra vez no te sabes qué, pero sentate y escuchame un momento porque te voy a mostrar lo ignorante que sos, sin decirme que sos ignorante, pero te voy a explicar y si vos me das diez minutos te voy a hacer una explicación y hay que hacer docencia, eso se llama docencia cívica y la docencia cívica se nutre en gran medida de la paciencia y vas a tener que tener paciencia a Jorge como la tengo yo y la tenemos mucho, hay que hablar con esa gente, hay que hacer esa docencia cívica como enseñarles el ABC, mira viene primero la letrada, después viene la B, etc. Es así, porque generalmente a mí esto sucede con los sectores supuestamente más enterados que se supone que tienen los grandes televisores o que tienen las posibilidades de viajar o que tienen mucho dinero y que cambian de coche, etc. Por mí que lo hagan, que sean felices si pueden, pero el hecho es que esa docencia hay que hacerla y no la hace el Estado, no la hace el Estado. que este gobierno no explica nada, Mempo, a mí me desespera ya, toman medidas, desde Vicentín para acá nunca explicaron que por qué Vicentín, nunca explicaron nada. Bueno, entonces no hay que volver a votar, hay que retirarse de eso, hay que hacer un cambio, hace falta un año y cuando nos dicen muchos amigos, compañeros, no, bueno, pero que si no lo votamos entonces va a venir mi ley, voy a ver otro, no es así, no es así, si hacemos un movimiento la gente no tiene que votar solamente por miedo o por pánico y si así fuera no van a durar, no van a aguantar, estos tipos no van a aguantar, si llegaran a ser gobierno no van a aguantar ni seis meses, les va a trotar el país, a ellos no les importa porque después se van a viajar, se van a Miami, pero el país va a seguir, el país no va a ser destruido, yo creo que tenemos que tener una enorme fe en esto, tenemos que tener confianza y hacer mucha docencia cívica, mirá, si yo fuera presidente y soy aunque el último que está ya en esto, pues yo también tengo mi candidatura de alguna manera avanzada, yo lo que haría y lo que voy a hacer si alguna vez llegara a cosas que no creo que dé, porque no me va a dar el vuelo, no tengo dinero, no tengo estructura, pero voy a dar la lucha, lo primero que yo haría, lo primero que yo haría es sacar una lista de decretos de necesidad de urgencia que los he publicado en página 12 y los voy a publicar un día de estos de nuevo, ya están circulando y si quieres después te los mando, por favor, donde están las 20 medidas inmediatas que se pueden hacer en dos meses para poder cambiar a este país, en dos meses, hay que tener la decisión, hay que tener el coraje cívico, hay que tener la voluntad absolutamente férrea del lado del pueblo, digamos, hay que tener esa sensibilidad tres primeras que haces, tres primeras que haces, tres primeras que haces, que la justicia en la Argentina está completamente descompuesta. El Papa lo dice mundialmente. Esta es una segunda medida importantísima. ¿Y la tercera? La tercera es que hay que repotenciar los factores de la soberanía. ¿Qué quiere decir? El río, el mar, la costa, la pesca, nacionalizar todos los bienes naturales que tiene la Argentina. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se tarda en nacionalizar el litio? En media mañana lo nacionalizar. El tema es que no se hace porque no se quiera, porque se tiene miedo. El oro. La gente no sabe la cantidad de oro que hay bajo el territorio del argentino, en San Juan, en Mendoza, Catamarca, Jujuy. Es impresionante el oro que tenemos. El cobre. Tenemos cantidad de cobre. Exactamente. Chile hace 50 años que vive en el cobre y es delito de la montaña. Nosotros no podemos sacar cobre de este lado. Quiere decir que todas estas medidas se disponen muy velozmente y hay capacidad argentina, tecnológica, tenemos a patada. La Argentina está perfectamente capacitada para todo esto. Gente capaz tenemos, gente sin trabajo, honrada y muy laboradora, tenemos a patada ahora. Bueno, esto es una conducción que tiene que hacer un Estado, un gobierno, una presidencia que me encantaría hacer el gran cambio que pasa en la Argentina y que es perfectamente posible. Claro. Bueno, en fin, menuda tarea como siempre. Pero este pueblo ha mostrado una resistencia que no la tienen lamentablemente muchos de nuestros hermanos latinoamericanos y es el grano que tienen estos insolidarios, ¿no? Bueno, esa resistencia que tiene nuestro pueblo porque hemos tenido muchos años, también, a pesar de todo lo malo, hemos tenido muchos años de gobiernos muy nacionales y de grandes cambios sociales en la Argentina. Ojo que la Argentina entra en el siglo XX con un pueblo realmente miserable y en la plenitud del siglo XX, obviamente, es mérito del peronismo y de los sectores, digamos, que acompañaron al peronismo, la Argentina llegó a ser un país que no tenía analfabetismo, la Argentina llegó a ser un país que no tenía mortalidad infantil, la Argentina llegó a ser un país que tenía un aparato industrial impresionante, es decir, digamos, no sé qué era tener, pero vos te acordarás que la heladera que había en tu casa y la estufa de tu casa y el ventilador de tu casa y lo que había en tu casa era todo industria argentina y era un orgullo que tuviéramos industria argentina. Bueno, eso también es recuperar soberanía y lo vamos a hacer. Bueno, como siempre, un placer, Mempo, y seguimos en contacto para seguir aportando desde donde se pueda, ¿no? A tus órdenes cuando quieras, Jorge, gracias. Gracias, Mempo, un gran abrazo. El gran Mempo Giardinelli en página abierta 12.38. Nati, cumplí con todo.